El profesor es licenciado en Historia del Arte por la Universidad Católica de Lovaina y está especializado en arte flamenco del siglo XV. El profesor Fransen está vinculado además a nuestro país, puesto que hizo un doctorado en arte medieval en la Universidad Complutense aquí en Madrid y además trabajó durante dos años aquí, en el Museo del Prado, donde, entre otras cosas, colaboró con la exposición sobre la restauración del Jardín de las Delicias del Bosco. Es caautor para el catálogo razonado de la pintura flamenca del siglo XV de la colección de los Museos Reales de Bellas Artes en Bruselas y ha combinado su trabajo de investigación con el cargo de secretario científico en el Centro Internacional de Estudios de los Primitivos Flamencos en el Instituto Real de Patrimonio Artístico de Bélgica también. Actualmente es colaborador científico en la Universidad Católica de Lovaina, donde estudió, donde imparte clases y donde prepara además una gran exposición sobre el Roger van der Weyden, que fue el tema de su investigación en la tesis doctoral. Tiene a su nombre varias publicaciones y conferencias en congresos internacionales, todas relacionadas con el arte flamenco del siglo XV. El título de su conferencia es la cita con la que describen al pintor flamenco en 1444 en Valencia. Es decir, Jean Van Eyck, el gran pintor del ilustre Duque de Bergoña. Muchas gracias por esta introducción. Muchas gracias también a la Fundación por la invitación a este ciclo. Es un gran honor ser el único conferenciante flamenco en un ciclo sobre arte flamenco. También doy las gracias al Museo del Prado y particularmente a todo el equipo del Gabinete Técnico, que me ha facilitado información técnica sobre el cuadro que vamos a estudiar y muchos documentos fotográficos de muy buena resolución. Cuando Felipe el Bueno sucedió a su padre en el trono del Ducado de Borgoña en 1419, trasladó la residencia ducal de Dijon a los recién adquiridos territorios de los Países Bajos Meridionales. Mandó construir palacios en Brujas, en Gante, en Bruselas, en Lille, y los decoró con lujosas esculturas, tapices y pinturas. Su corte era de verdad un despliegue de esplendor y riqueza que superaba con diferencia el de las demás cortes europeas. Aunque Felipe el Bueno ya tenía un pintor a su servicio, Ud de Boulogne nombró a Jan van Eyck pintor de corte en mayo de 1425. Mientras el primero se encargaba de tareas como pintar insignias, blasones u otras decoraciones, Jan van Eyck llevaba a cabo tareas, digamos, más nobles, como pintar tablas y policromar esculturas. Otro dato curioso es que Jan van Eyck estuvo también implicado en distintas misiones diplomáticas. Realizó así por orden del duque varios viajes lejanos y secretos que han mantenido intacta su aureola de misterio hasta el día de hoy. Tan solo se conoce el destino de uno de estos viajes, a saber, la península ibérica. Este viaje ha nutrido abundantemente la bibliografía sobre el tema Jan van Eyck y España. A menudo ha sido sobrevalorado y relacionado con encargos españoles a Jan van Eyck, con influencias españolas en la obra de Jan van Eyck o con influencias eyckianas en la obra de pintores españoles. En este debate ocupa un papel central la enigmática pintura, la fuente de la vida conservada aquí en el Museo del Prado. En esta conferencia quiero abordar de forma separada, por un lado, el viaje de Jan van Eyck y, por otro, la tabla de la fuente de la vida. El viaje de Jan van Eyck a la península ibérica duró algo más de 14 meses, del 19 de octubre de 1428 al 25 de diciembre de 1429. Esta es la única visita de Jan van Eyck a España. Es cierto que en 1427 el duque ya había enviado una misión diplomática a Aragón, pero se sabe ahora con certeza que Jan van Eyck no participó en ella. Filipe el Bueno había enviudado dos veces y no había tenido hijos de ninguno de sus matrimonios. Preocupado por su sucesión y, de acuerdo con su política expansionista, envió en 1428 una representación al rey Juan I de Portugal con el objetivo de solicitar la mano de su hija mayor, la infanta Isabel. Aunque esta misión se menciona en las cuentas de la Corte como un viaje secreto dont il ne veut aucune declaración être faite, es decir, del que no se quiera hacer ninguna declaración, algo que en asuntos exteriores sigue siendo muy actual, a pesar de esto, poseemos bastante información sobre esta aventura, gracias no a un periodista, sino a una detallada crónica de viaje escrita en francés y conservada en los archivos de Estado en Bélgica. La misión estaba liderada por el caballero Jean de la Noix, señor de Roubaix, consejero y primer chambelán del duque. Los otros miembros de la delegación eran el caballero Baudouin de la Noix, consejero y chambelán, y también retratado por Jean Van Eyck en esta obra conservada en Berlín. Luego, el maestro Gilles Descornet, doctor en derecho, André de Toulonjean, caballerizo, el maestro Jean Hibert, secretario, varios empleados y servidores, y, al final, el pintor Johannes de Eyck. El encargo que este último llevaba consistía en retratar a la infanta portuguesa para que el duque se hiciera una idea del aspecto de su posible futura esposa. La salida tuvo lugar en el pequeño puerto flamenco de Sleuys. La delegación ducal partió en dos galeras venecianas en dirección de Sandwich, en Inglaterra, y ahí tuvieron que esperar casi un mes hasta que el 13 de noviembre otras dos galeras provenientes de Londres se les unieron. Tras hacer escala en Cambridge, Plymouth y Falmouth, la flota salió finalmente el 2 de diciembre en dirección a España. Nueve días más tarde llegaron a Bayona, en Galicia, y el 16 de diciembre llegaron a Cascais, en Portugal. Dos días más tarde desembarcaron en el puerto de Lisboa. Por desgracia, en este momento el rey portugués no se encontraba en Lisboa, sino en el interior, en Estremoz, a tres o cuatro días de Lisboa. Ahí esperaba, con toda la familia real y con la nobleza del país, la llegada de su futura nuera, Leonor de Aragón. Juan I no tenía prisa por recibir a los borgoñones. Pidió a la delegación borgoñona que se acercara a donde él estaba. Pero cuando los borgoñones se encontraban en Arrayolos, a poca distancia de Estremoz, mandó decir que esperaran ahí hasta nuevas órdenes. Finalmente, la delegación fue recibida en audiencia el 12 de enero de 1429 en la ciudad de Avis. Después de la presentación de la propuesta borgoñona, evidentemente todo en latín con sus traductores, el rey encomendó a sus hijos mayores que dirigieran las negociaciones durante los días siguientes. Jan Banek se dedicó en estas cuatro semanas a peindre bien o vif la figura de Madite, dame, l'enfante Elisabeth, es decir, pintar al natural la figura de la señora, la infanta Isabel. Desgraciadamente, el retrato mismo no se ha conservado, pero podemos hacernos una idea a través de unos dibujos y pinturas inspiradas en él. Esto es un ejemplar conservado en Gante en el Museo de Bellas Artes. Hacia el 12 de febrero, el borrador del compromiso fue enviado en dos ejemplares a Filipe el Bueno, uno por tierra y otro por mar. Podemos suponer que en ambos envíos se añadió un retrato de la infanta y que, por lo tanto, Jan Banek realizó dos ejemplares del mismo. Pasaron casi cuatro meses antes de que se recibiera una respuesta de Filipe el Bueno. Los borgoñones aprovecharon el tiempo para explorar la península ibérica. Fueron de peregrinación a Santiago de Compostela y visitaron probablemente en Valladolid al rey de Castilla, Juan II, y también al duque de Arjona, don Fadrique, aunque éste también les pudo haber recibido en su residencia en Zamora. Fueron recibidos asimismo por el rey de Granada, Mohamed VIII. La crónica del viaje menciona la visita a otros señores, a otras ciudades y otras regiones, pero desgraciadamente no especifica cuáles. El manuscrito no confirma que la embajada borgoñona fuera a Aragón, como mencionan algunos autores. Posiblemente se trata de una confusión de la ortografía en francés antiguo Arjón, que no se refiere a Aragón, sino a Arjona, al duque de Arjona. A finales de mayo, los emisarios borgoñones se encuentran de nuevo en Lisboa, donde participan en la entrada triunfal de la infanta Leonor de Aragón. La espléndida fiesta está descrita en detalle en el manuscrito. El 4 de junio, la delegación borgoñona fue recibida de nuevo por el rey Juan I en la cercana Sintra, donde también se esperaba el correo de Flandes. Éste portaba una carta del duque de Borgoña en la que el soberano aceptaba las condiciones del contrato de matrimonio. A continuación, se formalizó definitivamente el contrato, lo registró un notario, y el 25 de julio el matrimonio fue, por poderes, fue solemnemente celebrado en la capilla del castillo de Lisboa, donde Jean de la Noix, jefe de la misión, actuó como sustituto del duque. A finales de septiembre se organizaron tres días de fiesta fastuosa en honor de la nueva duquesa de Borgoña. Y el manuscrito describe otra vez en detalle todas las decoraciones, los vestidos, incluso los sitios en las mesas para el banquete, todo el cortejo nuptial por las calles de Lisboa, la misa y, al final, el embarque de Isabel en una de las naves que la llevarían a Flandes. A causa del mal tiempo, la flota solo pudo abonar Lisboa el 8 de octubre. El séquito de la nueva duquesa sumaba, según la crónica, dos mil personas que fueron repartidas en catorce embarcaciones. Pero el mal tiempo persistente obligó a prosponer hasta el 17 de octubre la salida a mar abierto desde Cascais. El viaje de vuelta no transcurrió de manera pacible. Distintos barcos, entre ellos el de la duquesa, se vieron forzados a atracar en Viveiro, en Galicia, y algunos días más tarde en Ribadeo. Solo pudieron comenzar la travesía a Inglaterra el 25 de noviembre, donde llegaron cuatro días más tarde. La galera de Jean de la Noix fue la primera en llegar al puerto de Sleuys. El 6 de diciembre, así pudo anunciar la llegada de la nueva duquesa que tuvo lugar el día de Navidad de 1429. El matrimonio fue solemnemente consagrado en Sleuys por dos obispos, uno de Tourné, en Flandes, y otro de Évora, de Portugal, el 7 de enero de 1430. A continuación, la duquesa hizo su entrada triunfal en Brujas. Y era con ocasión de este matrimonio que el duque fundó la prestigiosa Orden del Toison de Oro. Y durante ocho días se sucedieron bailes, banquetes y torneos fastuosamente organizados. Hasta aquí el relato del cronista. La estancia de Jan van Eyck en la península ibérica duró, por lo tanto, casi diez meses, de los cuales apenas necesitó uno para pintar a la infanta. En la bibliografía reciente se advierte con razón del valor excesivo que se ha concedido a este viaje. Efectivamente, no conocemos documentos que atestiguan la realización de otras obras de Jan van Eyck durante este viaje o la recepción de encargos en España o Portugal. Sin embargo, tampoco debemos infravalorar la importancia de este viaje. Como observador minucioso que era, Jan van Eyck debió sin duda quedarse impresionado por los nuevos paisajes, los trajes locales, las costumbres, los productos sureños y las lujosas fiestas en la corte de Portugal. Posiblemente, el pintor llevara consigo un cuaderno de bocetos durante el viaje. En sus pinturas, la vegetación mediterránea, la arquitectura y los azulejos llamados valencianos de sus pinturas pueden tener su origen en este tipo de cuaderno. Gracias a la delegación burgañona, Juan van Eyck también entró en contacto con nobles portugueses, castellanos y aragoneses cuyo aprecio por la pintura flamenca es bien conocido. También se ha de mencionar que, muy probablemente, Jan van Eyck conoció durante su estancia en Portugal al pintor aragonés Luis Dalmau, pintor de corte de Alfonso V de Aragón. Dalmau formaba parte del séquito aragonés que acompañaba a Leonor de Aragón, prometida de Duarte de Portugal, hijo de Juan I, y cuya entrada triunfal se han celebrado en Lisboa a finales de mayo de 1428 y del que sabemos que los borgoñones eran entre los espectadores. El encuentro entre los dos artistas, Jan van Eyck y Luis Dalmau, tendrá influencias en el futuro. Dos años más tarde, Luis Dalmau fue enviado por su patrono a los Países Bajos y ahí fue recibido por Jan van Eyck en su taller. Jan van Eyck se encontraba en este momento ocupado con la elaboración del políptico del corredero místico y Luis Dalmau copió, entre otras cosas, Los Ángeles, que al volver a Barcelona retomó en su Virgen de los Conselleres, conservado en Barcelona. Otros motivos de la obra de Dalmau, tales como la técnica o el colorido, también reflejan una influencia de Jan van Eyck. En los siglos XV y XVI, la afición en España por los llamados primitivos flamencos era especialmente notable. No solo se invitaba a los pintores españoles como Dalmau a imitar sus colegas del norte de Europa de la mejor forma posible, sino también se contrataba a pintores flamencos y se importaba pintura flamenca en gran cantidad. Cuando en 1444 desembarca en el puerto de Valencia una pequeña tabla con una representación de San Jorge, la registran como una obra de Johannes, el gran pintor del ilustre duque de Borgoña. Estaba destinada a Alfonso V, el magnánimo, que se había instalado en Nápoles y que era un gran aficionado a las obras del maestro flamenco. Su colección contaba, además, con un mapamundi y un pequeño tríptico de la Anunciación, también ambos de la mano, de Jan van Eyck. Entre las colecciones españolas con obras de Jan van Eyck también se encuentra la del pintor valenciano Joan Reixac, que poseía una estigmatización de San Francisco de Jan van Eyck, como aprueba su testamento de 1448. Posiblemente se trata de una tercera versión de la pintura conocida gracias a otros dos ejemplares conservados en Turín y Filadelfia. Entre los coleccionistas españoles posteriores que poseían obras de Van Eyck ha de mencionarse también a Diego de Guevara, quien poseía desde 1490 el conocido retrato Arnold Finney, que luego, más tarde, llegó a la colección real española y que ahora está conservado en la National Gallery en Londres. Y, en el siglo XVI, es Felipe II el coleccionista el más importante de obras de arte flamenco. Incluso intentó adquirir el cordero místico, aunque se tuvo que conformar finalmente con una copia. A gran alegría de los habitantes de Gante hoy en día. Desgraciadamente, tenemos mucha menos información sobre los comitentes españoles de obras de Van Eyck que sobre los coleccionistas. El rey Enrique IV de Castilla donó al recién fundado claustro de los Jerónimos de Segovia un retablo rico de pincel de Flandes que tiene la historia de la dedicación de la Iglesia, conocida ahora como la fuente de la vida. Esta obra es una de las escasas pinturas flamencas que se encontraban en España desde fecha muy temprana, a saber, entre 1459, año de la puesta en funcionamiento del monasterio, y 1474, año en el que falleció Enrique IV. Podemos, entonces, deducir de estos datos que Enrique IV es el comitente de la obra o se encontraba la pintura ya desde antes en la colección real. ¿Hay elementos iconográficos que indiquen que esta obra fue especialmente creada para el claustro segoviano o responde la iconografía más bien a un esquema tradicional? ¿Y qué elementos de la pintura son deudoras de Jan van Eyck? Estas y otras mucho más preguntas han tenido en vilo a muchos historiadores de arte. Los primeros estudios datan de midades del siglo XIX. Eruditos famosos como Karel Justi, Friedrich Winkler, Erwin Panofsky y Otto Pecht opinaron todo sobre el cuadro. En 1977, Enrique Lafuente Ferrari, el primer presidente de la Fundación de los Amigos del Museo del Prado, escribió que aún habrían de correr ríos de tinta sobre esta obra. Y tenía razón, puesto que hasta hoy la obra sigue invitando a los historiadores de arte a formular las teorías más diversas. A pesar de los numerosos estudios, las opiniones acerca de la lectura correcta de esta obra son extraordinariamente dispares. En esta conferencia no pretendo sobrecargar la pintura con una nueva e ingeniosa interpretación, sino confrontar las diferentes teorías existentes de forma concisa y, como se dice en irlandés, con los pies en la tierra. La donación de la pintura a claustro segoviano aparece en el libro Becerro, titulado Fundación del Parral y conservado aquí en Madrid en la Biblioteca Nacional, que incluye una larga lista de todos los paramentos y obras de arte donados por Enrique IV al monasterio. La referencia en el manuscrito al cuadro del Prado fue descubierto por Pedro de Madrazo en 1875. Antes de esa fecha, se suponía que el panel del Prado procedía de la Catedral de Segovia, donde Antonio Ponce había señalado a finales del siglo XVIII una pintura con exactamente la misma representación. Gracias a Madrazo, sabemos ahora que se trata de dos obras diferentes. El ejemplar de Palencia, ahora a su derecha, es una copia tardía que en 1813 fue confiscada por los franceses, que luego pasó por el mercado de arte parisino y que en 1952 fue comprado por el Allen Memorial Art Museum en Ohio, en Estados Unidos. La fuente de la vida, la versión del Prado, es sin duda la obra donada por Enrique IV al claustro del Parral y que aparece en los inventarios de la desamortización de Mendizabal correspondiente al claustro. La pintura pasó luego a la colección del Museo de la Trinidad, donde recibió el número de inventario 245, que todavía se aprecia abajo, y en 1872 llegó al Museo del Prado. Mientras el ejemplar del Prado es de pincel de Flandes, como consta en el libro Becerro, la versión de Palencia es una copia española y recientemente Collar de Cáceres ha podido demostrar de forma fehaciente que la obra es del pintor toledano Cristóbal de Velasco, cuyo monograma aparece en la torre izquierda. Aquí vemos algunas letras de su apellido Velasco. Este copió el original, está documentado, en el claustro mismo segoviano, en el claustro del Parral, hacia 1592, por encargo de don Pedro García de Loaísa de Girón, quien era canónico y, más tarde, arzobispo de Toledo. Y las armas, este último, figuran en la parte superior de la tabla. A la izquierda vemos Girón y a la derecha el escudo de Loaísa. Una segunda copia, también española, pero de calidad muy inferior, procede de la Catedral de Segovia y se conserva hoy en día en el Museo Catedralicio. La fecha de ejecución, 1560, figura sobre el brocal de la fuente. Volvemos ahora a centrarnos en la pintura flamenca en la que se basaron ambas copias españolas. El panel mide 181 x 119 centímetros, tiene un marco moderno y, en su estado original, la tabla era más grande, pero al sacarlo de su marco de escayola que la fijaba la pared en el claustro del Parral, cortaban dos partes aquí de los laterales de la parte superior. Su estado original o su formato original tenía que haber sido algo de este estilo. La pintura está estructurada arquitectónicamente en tres registros. En el registro superior domina una construcción gótica decorativa tipo tabernáculo en la que Cristo está sentado con un cordero a sus pies. El trono está decorado con esculturas de los símbolos de los cuatro imanguelistas y en la arquitectura también se encuentran figuras que posiblemente representan a profetas. A la izquierda y a la derecha de Cristo se encuentran María y Juan Evangelista. Ella lee el libro, él escribe otro. El segundo registro está ocupado por un jardín paradisiaco. Bajo el trono de Cristo se encuentra el nacimiento del río con el agua de la vida que arrastra hostias sagradas. A ambos lados, ángeles con instrumentos musicales de la época, como un órgano portátil, una viola de arco, una arpa gótica, un laúd, un salterio. En cada una de las logias de los pequeños edificios laterales se encuentran media docena de ángeles. Abajo, totalmente separado por un muro, se representa el nivel terrenal, donde el agua de la vida se recoge a través de un tabernáculo dorado en una fuente octogonal. A ambos lados se encuentra un grupo de once personas que representan el cristianismo y el judaísmo respectivamente. Entre los miembros del grupo de la izquierda reconocemos fácilmente a un papa, un cardenal, un obispo, un emperador, un rey, otros eclesiásticos y algunos ricos burgueses o nobles. El grupo de la derecha está encabezado por un sumo sacerdote, judío, con los ojos vendados y con un estandarte roto en la mano. A su lado, un hombre deja caer una filacteria. Los demás judíos dan muestra de desconsuelo y consternación. Varias figuras se giran dando la espalda a la fuente. Uno se tapa las orejas, otro se tapa los ojos y las inscripciones en el estandarte, en las filacterias aquí y aquí y también algunos caracteres en los vestidos contienen caracteres hebreos pero no son legibles. En toda la pintura solo hay un texto legible y se encuentra aquí sujetado en una filacteria por un ángel y contiene un texto que proviene del cantar de los cantares y ponen Canticum Cantorum IV Fonsortorum Putetus Aquorum Viventium Fuente de huertos Pozo de aguas vivas. La interpretación iconográfica del conjunto es muy compleja. Esta complejidad se refleja también en los títulos que ha recibido esta obra a lo largo de su historia. Mientras que el libro becero del siglo XV menciona la obra como la dedicación de la Iglesia los eruditos del siglo XIX se concentraron en la confrontación entre los cristianos y los judíos y decidieron que representaba el triunfo de la Iglesia sobre la sinagoga. Un título que aparece recurrentemente en la bibliografía. Para muchos estudiosos del siglo XX el asunto principal de la pintura no es la representación de la sinagoga y la Iglesia sino la fuente en el centro de la que fluye el agua con las hostias sagradas del trono de Cristo directamente es decir una representación eucarística. Por ello y basándose en la inscripción latina Pozo de aguas vivas la obra recibió el título de la fuente de la vida o la fuente de la gracia con el que hoy en día se conoce. Aunque algunos autores no dejan de mencionar como subtítulo el triunfo de la Iglesia sobre la sinagoga. Es curioso que nunca se haya vuelto a utilizar el título que la obra recibió en el mismo siglo XV la dedicación de la Iglesia. Volveremos más adelante sobre este tema. Los primeros estudiosos de Van Eyck durante la segunda mitad del siglo XIX se sintieron intrigados por las llamadas coincidencias iconográficas y estilísticas entre la tabla del Prado y el políptico del Cordero Místico del que les enseño ahora las dos las tablas centrales. Obra de los hermanos Jan y Hubert Van Eyck. Aquí he reproducido las dos imágenes en proporción con cada uno para que tengan una idea de los tamaños respectivos. Las similitudes entre ambas obras invitaran a muchos autores a atribuir la fuente de la vida a uno de los dos hermanos Hubert o Jan. Sin embargo, la ejecución pictórica del panel madrileño y en concreto la utilización del color, la vegetación, la finalización de los rostros y también el de las ropas es de menor calidad que la de los dos maestros Jan y Hubert Van Eyck. En la bibliografía serán dos explicaciones. Para algunos el panel del Prado es una copia de un original perdido de Jan Van Eyck. Para otros es una creación del entorno del pintor. La relación iconográfica con el políptico del Cordero Místico es indiscutible. El políptico de Gante representa en la parte superior una deesis en la que Cristo vestido de rojo está flanqueado paría de azul y San Juan Bautista de verde igual como en la tabla del Prado solo que en la tabla del Prado San Juan Bautista ha sido sustituido por San Juan Evangelista. En el políptico se encuentran los ángeles músicos a ambos lados de la deesis. Y en el panel central del registro inferior muestra al Cordero Místico sobre un altar adorado por cuatro grupos. En la parte inferior los representantes del Antiguo Testamento a la izquierda y a la derecha los del Nuevo Testamento. En la parte superior una multitud de mártires masculinos a un lado y femeninos a otro. Algo más abajo se representa la fuente de la vida y sobre el borde del pilón octogonal se lee Hic est fons ac bevite procedens de sede Dei et Agni que viene del Apocalipsis y quiere decir esta es la fuente del agua de la vida procedente del trono de Dios y del Cordero un texto que igualmente se podría poner en relación con la iconografía de la tabla del Prado. La relación entre las dos obras no se limita a la iconografía. En algunos elementos concretos queda patente que el autor de la fuente de la vida es deudor del gran maestro flamenco. Algunas figuras proceden directamente de Van Eyck como la Virgen o Cristo. En ellas parece que el maestro sigó sobre todo los contornos de los modelos eikianos sin conseguir darles el mismo volumen que su maestro. El hecho de que el pintor tuviese acceso a modelos disponibles en el taller de Van Eyck y que por lo tanto fuera un colaborador muy cercano queda también confirmado por una reciente investigación de Susan Jones y su estudio ha demostrado entre otras cosas que el suelo de azulejo del primer plano está realizado exactamente con los mismos patrones que utilizó Van Eyck en la tabla del canciller Roland y la Virgen conservado en París. Incluso las medidas de los azulejos coinciden lo que indica la utilización de una técnica mecánica de copiado. También los famosos azulejos valencianos en la parte superior del cuadro proceden del taller de Jan Van Eyck. En el políptico de Gante el maestro utilizó azulejos parecidos pero no idénticos mientras que en otra obra la Virgen con Jan Vos y dos santas conservada en Nueva York los azulejos son exactamente iguales. Este cuadro sabemos por documentación fue pintado entre 1441 y 1443 por un colaborador de Van Eyck y que se sirvió generosamente de los modelos de su maestro quien murió poco después de que la obra fuera encargada. Algunos autores han querido atribuir esta tabla al mismo autor que la fuente de la vida. Otros identifican al maestro de la fuente de la vida con Petrus Christus otro pintor en Brujas a pesar de que éste sólo se instaló en Brujas a partir de 1444 es decir tres años después de la muerte de Jan van Eyck. Sin embargo es muy llamativa la similitud del rostro de la Virgen del cuadro de Madrid con el de la Virgen de Petrus Christus conservado en Budapest. Otro parecido con Christus señalado por Jones es el uso del mismo patrón para el brocado en la obra de Madrid detrás de San Juan y para el de la Virgen y el niño con los santos Jerónimo y Francisco. conservado en Frankfurt. Desde hace poco también se menciona al nombre de Lambert van Eyck como posible autor. Lambert era el hermano pequeño de Jan y fue quien junto con Margarita la viuda de éste dirigió el taller durante al menos diez años más tras la muerte de Jan. Es llamativo también que la familia de Jan van Eyck su viuda y Lambert recibiera una ayuda financiera del duque de Burgos y de Burgos tras la muerte de Jan. Las similitudes entre la fuente de la vida y la obra de los discípulos de Van Eyck en general han llevado a varios historiadores de arte a suponer que la fuente de la vida es una obra de compilación de un colaborador de un colaborador o seguidor anónimo de Van Eyck. Sin embargo, esta hipótesis de compilación ha sido muy criticada recientemente por Volker Hertzner. Éste retomó la teoría ampliamente difundida que consideraba que la fuente de la vida es una copia exacta del original perdido del mismo Jan van Eyck. La iconografía única y la composición tan elaborada no puede ser según Hertzner el resultado de un trabajo de compilación de un seguidor y ha de haber sido creada por el propio gran maestro Jan van Eyck. Hertzner argumenta sólidamente que la obra original de Jan van Eyck tenía un destino en Flandes y que la versión del Prado es una copia exacta realizada en Flandes y encargada por Enrique IV para el monasterio del Parral. En el estudio de copias exactas del siglo XV suele ser la investigación técnica que determina cuál es la obra original y cuál la copia. Así ha ocurrido por ejemplo con las dos versiones de La Virgen junto a la Fuente una en Amberes otra en una colección particular y también con los dos mencionados cuadros de San Francisco recibiendo los estigmas. La tabla madrileña ha sido recientemente estudiada con radiografía y con reflectografía al infrarrojo. Esta investigación ha sacado a la luz un dibujo preparatorio en el que aparecían múltiples diferencias con el resultado final. Y en esta imagen vemos, por ejemplo, el muro que en un principio estaba previsto de arcadas ciegas. Otra imagen enseña a la izquierda aquí está en la logia con los ángeles un ángel que al principio sujetaba una filacteria elementos que el pintor a lo largo de su proceso de creación ha decidido eliminar. Estas modificaciones respecto al proyecto original incluso durante la fase de ejecución pictórica indica que la pintura es el resultado de un proceso creativo y, por lo tanto, no se puede considerar como una copia exacta. Si la fuente de la vida es una obra de nueva creación hecha por un colaborador cercano de Jan Van Eyck, entonces es muy tentador considerarla como el resultado de un encargo con directrices iconográficas bien precisas. Lo que sabemos con certeza es que la tabla fue donada por Enrique IV al monasterio del Paral seguramente hacia 1459 con motivo de la puesta en funcionamiento del monasterio. Pero fue Enrique IV el comitente de la obra? Fue esta creada especialmente para el claustro segoviano? Ningún documento de archivo nos proporciona más información sobre el contexto en el que fue creada la obra ni sobre su destino original. Sin embargo, la bibliografía justo sobre este tema es muy abundante e ilustra el dicho cuanto menos se sabe más se puede suponer. Los únicos fundamentos sobre los que se puede basar la reconstrucción de la historia original de esta obra son el lugar de su creación su datación y su iconografía. Hoy en día no cabe duda que la tabla fue creada en Flandes aunque algunos autores fascinados por el viaje de Jan Van Eyck a la península hayan pensado que la obra fuera realizada en España con ocasión del encuentro de Jan Van Eyck con Juan II de Castilla. No sólo nos indican el origen flamenco la utilización de modelos de Jan Van Eyck y la mención de pincel de Flandes en el libro B0 también la investigación material lo confirma. El soporte es de roble proveniente del Báltico y sería según la biografía cubierto por una preparación a base de cal mientras que lo habitual en España era pintar sobre tablas de pino con una imprimación de yeso. En cuanto a la datación de la obra un estudio dendrochronológico del soporte ha podido determinar que la tabla sólo pudo haber sido pintada después de 1428. Con este dato caducan las teorías que la situaban antes de esa fecha y que la atribuían a Hubert Van Eyck fallecido en el 26. Tampoco se sostiene así la teoría que sugiere que la obra podría haber sido un encargo en 1417 del Papa Martín V. En cuanto a la posible datación y contexto histórico hoy día dos teorías siguen en vigor. En las investigaciones recientes muchos autores dan por sentado que la obra data de los años 1445 a 1555. Pero la fecha de creación de la obra esta fecha se aproxima tanto a la donación de Enrique IV al monasterio que resulta tentador considerar al donante Enrique IV también como comitente de la obra. Además el claustro segoviano es una fundación de Enrique IV y a la vez el lugar donde él quería ser enterrado. Distintos autores ya han sugerido que la obra ilustra la propaganda antijudía de Enrique IV y algunos incluso creen que la iconografía podría estar inspirado en el tratado antijudío Fortalicio Fidei de Alonso de Espina que era confesor de Enrique IV aunque este tratado solo fue escrito a finales del año 50. Para un investigador holandés Joshua Brein la donación estaría relacionada con un milagro en concreto un milagro de una hostia sagrada profanada por unos judíos que había tenido lugar a principios del siglo en Segovia y que desencandenó la expropiación de la sinagoga local y su reconversión en Iglesia del Corpus Christi la denominación la dedicación de la Iglesia haría referencia según este autor a la fundación de esta Iglesia segoviana lo extraño entonces es que la pintura no fuera donada a la Iglesia del Corpus Christi además es cierto como lo demostró el conónico usted que la denominación dedicación de la Iglesia no alude a una Iglesia como edificio sino a los orígenes de la Santa Iglesia en su totalidad hoy en día el contexto histórico presentado por Brein no goza de mucho crédito pero su datación en torno a 1455 sigue en vigor para muchos autores otros autores basándose principalmente en criterios de orden iconográfico sitúan la fuente en los años 1430 si esta datación fuera la correcta lo primero que habría que descartar es que la obra estuviera destinada al claustro segoviano ya que los primeros pasos que conducen a su fundación solo datan de 1447 a favor de una datación en los años 30 abogan en primer lugar las similitudes con el cordero místico terminada en el 32 y aunque la construcción arquitectónica en la fuente de la vida se ha relacionado muchas veces con una custodia española esta construcción otras veces con una torre sacramental flamenca parece asimismo posible que esté inspirada en el baldaquino escultural que se encontraba originalmente sobre el políptico del cordero místico tal y como se puede ver en esta pintura del siglo XIX la rígida estructura del cuadro en tres planos aparece de forma muy semejante en la Biblia de Alba de 1430 1431 que era la primera traducción castellana de la Biblia hebrea dedicada a Juan II de Castilla y realizado por el judío Rabí Mosé Aragel Otto Pecht supuso que el miniaturista español se había inspirado en la fuente de la vida y que por lo tanto la pintura data de antes de 1430 pero eso parece poco probable la inspiración en sentido contrario que Jan Van Eyck se había inspirado o que la tabla de la vida la fuente de la vida está inspirada en la miniatura en la Biblia de Alba tampoco se explica fácilmente en mi opinión y de acuerdo con Isabel Mateo no hay una relación de dependencia directa entre ambas representaciones ha habido diversos intentos de reconstruir el contexto histórico del encargo a base de los supuestos retratos en el grupo de cristianos estos son tan individualizados y su dibujo subyacente es tan elaborado que casi seguro representan o por lo menos intentan representar a personas de la época de todas las distintas identificaciones propuestas en la bibliografía nos limitamos aquí a las más serias nadie duda por ejemplo que el emperador tenga muchas similitudes con los retratos conocidos de Sigismundo de Luxemburgo emperador de Alemania de 1411 hasta 1437 aunque solo fue oficialmente coronado como emperador por el papa en 1433 el papa se identifica muchas veces con Martín V pero como Sigismundo recibió la corona solo en el 33 es probable que no se trata de Martín V que murió a principios del 31 sino de su sucesor Eugenio IV que fue papa de 1431 a 1447 el rey según la bibliografía no sería Enrique IV sino su padre Juan II el rey de Castilla de 1406 a 1454 la semejanza con su retrato esculpido en su sepulcro en la cartuja de Miraflores no es absoluta pero si suficiente para considerarlo como una intención de retrato algunos autores suponen que Juan II es el comitente pero eso parece poco probable dado su posición prominente esta función parece más bien concedida a los hombres vestidos según la moda borgoñona a la izquierda ha habido mucha discusión en torno a su identificación los primeros estudios se basaban en los supuestos autorretratos de Jan y Hubert Van Eyck en la tabla de los jueces justos del Cordero Místico y la tradición de identificar este personaje con Hubert Van Eyck y este personaje con Jan Van Eyck data ya del siglo XVI los autores del siglo XIX que se basaban en estos supuestos autorretratos han querido ver en el personaje de pie al fondo a Jan Van Eyck y en la figura con el manto rojo a su hermano Hubert que sería igual que este el personaje de verde también procedería del político de Gante concretamente de la tabla de los caballeros de Cristo se trata de la figura aquí a la izquierda otros autores sin embargo identifican a los tres personajes con los duques de Borgoña Felipe el Atrevido Juan Sin Miedo y Felipe el Bueno el traje negro de este último sería propio de los años 30-40 mientras que los vestidos rojo y verde corresponden a la moda borgoñona anterior a 1420 lo que podría indicar que se trata de retratos póstumos el hombre que está en primer plano además porta un llamativo signo en el cuello que alude a la orden del bastón nudoso que es bastón nudoso era una orden de caballería que tiene su origen en la casa de Orleans pero que desaparece en 1430 cuando Felipe el Bueno funda la orden del toison de oro de esta misma cabeza se conserva un retrato en Berlín la Gemelle de Galerie aunque el personaje representado tampoco ha sido identificado entre los autores que relacionan la fuente de la vida con el viaje de Yambanec a la península César Pemán llega hasta considerar a los tres personajes como miembros de la embajada ducal encabezada por Jean Delanois que sería el hombre vestido de rojo y identifica a Yambanec con el hombre que está de pie al fondo muchas de las identificaciones propuestas son difícilmente comprobables por falta de retratos seguros cuando uno supone que los retratos representan a personas contemporáneas a la creación del cuadro es muy tentador deducir que la combinación de los representados lleva a los años de 1433 a 1437 posible fecha del cuadro que también corresponde con el resultado dendro cronológico sin embargo uno hay que tener cuidado uno no puede olvidar que aparte los hombres borgoñones los representantes de la Santa Iglesia también pueden proceder como también lo indica el investigador holandés Joshua Braun de sus efigies difundidas por toda Europa sin que el pintor realmente quisiera referirse a ellos sino a prototipos de un papa un emperador etc. La atención que merece el grupo de la izquierda en relación con la identificación de los representados contrasta sorprendentemente con la poca atención que la bibliografía ha dedicado al grupo de la derecha los personajes no son probablemente ningún retrato concreto solo una propuesta ha sido lanzada que este sería Jan Hus pero como este corresponde a una época antes de la fecha dendroconológica es bastante improbable representan a un grupo anónimo de judíos entonces y a un sumo sacerdote en el arte de los países bajos meridionales tal representación de un grupo de judíos es muy poco habitual del periodo anterior a Jan Van Eyck solo conocemos dos ejemplares alemanes de hacia 1420 que representan a un grupo de judías de una forma muy similar a la izquierda vemos una tabla conservada en Chicago con la llamada cruz viviente y tiene a la izquierda la orientación de la iglesia y a la derecha la sinagoga la otra imagen es un dibujo probablemente un dibujo preparatorio para una composición semejante que también lleva el estandarte roto uno que se rasga las vestiduras uno que mira hacia afuera hay muchas similitudes con la composición del Prado en cuanto al grupo de judíos no en cuanto a la representación del sumo sacerdote mismo recientemente Felipe Pereira ha podido demostrar que este sumo sacerdote podría provenir de las postilai que son comentarios de la Biblia de Nicolás de Lira escritos en París en el siglo XIV y copiados ampliamente y difundidos por toda Europa aquí vemos un ejemplar y efectivamente la ropa que lleva es muy similar al ejemplar en la versión del Prado la oposición entre iglesia y sinagoga enlaza de alguna manera con la iconografía tradicional en la que ambas se personifican en una mujer la iglesia triunfante y la sinagoga con los ojos vendados para los cristianos la llegada de Cristo y el sacrificio significaban el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento los judíos sin embargo no reconocían el Nuevo Testamento y por lo tanto eran considerados por los cristianos ciegos para la redención de Cristo esta controversia alcanza su punto culminante en el arte y la literatura con la devoción al Santo Sacramento para la comunidad cristiana la eucaristía era el sacramento por excelencia y se consideraba que los judías la menospreciaban la ridiculizaban y profanaban a finales del siglo XIV y a lo largo de todo el siglo XV creció la enemistad hacia los judíos y surgieron en los Países Bajos así como en España todo tipo de leandas sobre hostias robadas y profanadas por judíos como el ejemplo que hemos visto en Segovia que a postre resultaban milagrosas lo que no es leyenda es que los judíos en el siglo XV fueron condenados o forzados a convertirse al cristianismo por estos motivos sin embargo no todos los autores consideran la fuente de la vida necesariamente como un alegato antijudío Volker Herzner por ejemplo insiste en la concordancia Veteris et Novi Testamenti un principio que efectivamente era muy corriente en el arte y que según el cual todos los hechos del Antiguo Testamento son simplemente una prefiguración de los del Nuevo el que esta lectura puede ser válida también para la fuente de la vida se confirmaría según Herzner por la denominación de la obra del siglo XV la dedicación de la Iglesia y sin embargo uno no puede deshacerse de la impresión de que en la fuente de la vida los judíos están representados de una forma extremadamente negativa mientras que el Papa señala ostentivamente a las hostias en el agua los judíos apartan la mirada el estandarte del sacerdote el sumo sacerdote está roto un judío desgarra el texto enrollado que vemos aquí en este detalle ahí lo está rompiendo otro se rasga las vestiduras las connotaciones negativas están presentes también en el uso del amarillo en su vestimenta y en este este estandarte también esta banderola un color que en la Edad Media era símbolo de odio y enemistad connotación negativa también está muy presente en la posición a la derecha de la fuente de la vida que es la izquierda de Dios Luc de Kuecker profesor en judaísmo de la Universidad de Lobaina ha señalado que los judíos y los profetas representantes del Antiguo Testamento en el políptico del Cordero Místico están representados de una forma totalmente distinta incluidos en la armonía en la gran comunidad de todos los santos en la adoración del Cordero Místico y a la izquierda que es la derecha divina en el políptico de Gante no hay ninguna oposición entre judíos y cristianos Luc de Kuecker no excluye que esta diferencia fundamental entre el Cordero Místico y la fuente de la vida se puede poner en relación con la actitud más severa adoptada hacia los judíos en toda Europa y sobre todo en España durante los años 30 bajo Juan II los judíos fueron privados bajo decreto de numerosas libertades y a menudo eran víctimas de multitudes excitadas y jueces injustos parece posible que la fuente de la vida encontrara su camino a España en este contexto sin embargo Volker Herzner considera que la obra no era antijudía y menos aún una alusión al antijudaísmo español en su opinión los judíos representados en la fuente de la vida no muestran ningún parecido con los judíos españoles del siglo XV cuyas vestimentas barbas y largos cabellos eran totalmente diferentes las inscripciones ilegibles en hebreo serían la prueba según el autor de que la obra estaba destinada a un público flamenco y que no estaba familiarizado con el hebreo Felipe Pereda ha desmentido recientemente esta lectura y ha demostrado que las inscripciones ilegibles en hebreo son propias de las representaciones medievales de judíos en el norte de Europa y justo símbolo de la cegüera del judiaísmo hacia los evangelios llama la atención en este contexto que el copista Cristóbal de Velasco en su copia de 1592 sustituyera las inscripciones ilegibles por textos hebreos legibles los textos provenientes de los salmos no son nada relevantes para la iconografía de la fuente de la vida el otro copista español que realizó en 1560 su versión para la catedral de Segovia tenía quizás menos talento artístico que Cristóbal de Velasco pero copió fielmente los textos hebreos ilegibles además añadió al marco de su copia dos inscripciones en latín que muy probablemente también fueron copiados fielmente de la obra de El Paral bajo el grupo de los cristianos lo siento que no tengo una fotografía del detalle se lee la primera cita debajo de la iglesia proviene de los salmos y en ella Dios es alabado con las palabras porque en ti está la fuente de la vida en tu luz podemos ver la luz el segundo texto que aparece debajo de la sinagoga viene de Jeremías en el Yahvé dice dos males ha hecho mi pueblo me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas cisternas rotas que no detienen agua ambas inscripciones reflejan la oposición entre iglesia y la sinagoga y parecen confirmar que la fuente de la vida en su contexto original debía de contener un mensaje claramente antijudío parece ser que el motivo por el que Enrique IV regaló este cuadro al monasterio del Paral no fue tanto el mensaje antijudío como el tema de la fuente de la vida el claustro en medio de la seca castilla era como un oasis conocido por su provisión de agua y sus jardines paradisíacos en este texto parece explicable que la fuente de la vida no se colgara en la iglesia sino en la sacristía junto a la pila litúrgica donde los sacerdotes se lavaban las manos y hoy en día se conserva ahí una reproducción fotográfica en este mismo lugar al ser copiado en el siglo XVI por los españoles parece ser que también copiaron su función así la copia de la catedral de Segovia estaba en su origen no en la iglesia pero en la sacristía y el ejemplar de Cristóbal de Velasco se encontraba en la catedral de Palencia al lado de la capilla de San Jerónimo en una recapilla junto también a una pila litúrgica parece poco probable que el contexto del monasterio del Parral sea el original la iconografía única con un mensaje claramente antijudío y la representación de los líderes políticos y eclesiásticos de la Europa de los años 30 del siglo XV hace suponer que la fuente de la vida fuera creada por encargo por un colaborador próximo de Jan van Eyck poco después del políptico de Gante su primer destino era posiblemente la colección de Juan II y el hijo de éste consideró la fía adecuada para donarla al monasterio del Parral donde quería ser enterrado sigue siendo incierto si el comentado viaje de Van Eyck y el encuentro con Juan II en Valladolid pueden tener algo que ver con esta pintura asimismo todavía queda sin aclarar de forma convincente cuál era el motivo exacto del encargo y quién era el comitente aunque hoy en día creamos haber aclarado algunas cuestiones sobre esta obra la última palabra aún no se ha dicho la fuente de la vida continúa siendo un enigma y quizás debamos sumarnos a las palabras de uno de los primeros estudiosos de la tabla Pedro de Madrazo quien en su exhaustiva publicación de 1875 escribe desearíamos poder ofrecer al lector pruebas más positivas y concluyentes pero la mala suerte hace que tengamos que contentarnos con inducciones y conjeturas gracias por su atención y gracias a esta gente por su ayuda aplausos 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 aplausos